Bien, aquí estamos en nuestro piso para compartir un momento muy particular con gente que ha estado sufriendo una situación de despidos y de, si se quiere, de alguna manera u otra, eso que todos pensamos, ¿qué va a pasar cuando alguien nos dispone por él? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y los despidos son esos, ¿no? Y el INTI fue una institución que a nivel nacional tuvo muchos problemas y la gente de ATE que luchó hasta el cansancio para encontrarse con una solución para esos compañeros, pero fundamentalmente para la institución. Están en nuestro piso, nos visitan el señor delegado general de INTI por ATE a nivel nacional, Francisco Dolman. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Y también está Federico Julián, que es el secretario general de ATE Córdoba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Muy bien. Bueno, todo un tema, ¿no, Francisco? Sí, sí, como decís vos, la verdad que el tema del INTI dio para hablar muchísimo. Hace un 26 de enero del 2018 empezó nuestra pesadilla, por decirlo así, con este gobierno, mejor dicho, gobierno que se fue. El gobierno que se fue, de Mauricio Macri. El 26 de enero nos echaron 265 compañeros. En ese mes fue cuando se despide. Fue terrible, digamos, porque era el 10% de los trabajadores. La dotación que teníamos en ese momento, así que muy, muy duro. Pero bueno, dimos una respuesta al principio con, bueno, asambleas masivas, movilizaciones, anuncios de trabajo. Fuimos al Congreso, bueno, pasamos por tantas cosas que fue muy emblemática la lucha. Y bueno, y, pero bueno, después vino una persecución feroz contra los trabajadores, efectiva voluntaria, jubilaciones forzosas, persecución, descuento de días por parar, por hacer asambleas. Toda una presión que les hacían como para que no hubiera movilizaciones. Exacto, exacto. Así que, pero bueno, pudimos mantener un grupo unido, unificado, de compañeros que mantuvieron una resistencia dentro de la institución con un acampe, que duró hasta la semana pasada, casi un año y 11 meses de lucha. Y bueno, cuando vinieron las nuevas autoridades, lo primero que hicieron, la verdad que tuvieron un gesto muy importante de llamarnos. Nosotros dependemos del Ministerio de Producción. Nos llamaron, hablamos, conversamos, y la idea es volver a recoponer a los compañeros despedidos. Ah, eso es muy importante. Volver a las funciones y jerarquizar el INTI, como estaba antes de que asumiera el gobierno. Eso te iba a preguntar, Francisco. ¿Cuál es la actividad que tiene el INTI? Bueno, claro, el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Su organismo hermano es el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es un poco más conocido. Es un poco más conocido. Pero bueno, así como el INTA ayuda al agro, el INTI realmente ayuda a la industria. Lo hizo durante muchísimos años. Creció mucho en la era del gobierno de ginerista. Ahí demuestra, de alguna manera, ¿no es cierto?, que había crecimiento de la producción interna. Exacto, no es que crecía por, digamos… Como en hecho política. Claro, sino que realmente el INTI cumplía funciones muy importantes y en esa etapa también se desarrolló mucho como organismo de controlor. Ah, como organismo de control. ¿Y qué controlo, por ejemplo? Y mira, nosotros siempre damos los dos extremos, ¿no? La mamadera o el chupete de un bebé que es importado o que se fabrica acá es controlado por el INTI porque tiene que no tener productos tóxicos para las criaturas, ¿no? Que pueden ser… Ah, y esa es la función del INTI. Esa es la función, una de las funciones de controlar el chupete de un bebé hasta… Por ejemplo, a decir. Por ejemplo, y hasta el combustible que se vende en la Argentina, todas las multinacionales que venden… ¿Y qué se hacía ahora con estos despidos y estas… Y mira, esas funciones las desregularon. Un chupete hoy, esperemos que cambie rápidamente y en eso estamos, pero hoy se hace por declaración jurada. Un importado dice, este chupete no tiene productos contaminantes… Ah, bueno, pero se sostiene que yo no me voy a… Y bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno, viene con… dice, lo declara y no sé si… Y con el tema de los combustibles, por ejemplo, como hubo despidos, el INTI lo sigue haciendo, pero no abarca todo el país y entonces, por lo tanto, habilitó por un decreto de Macri, al tiempito de que empezaron los despidos, que esos controles los puede hacer un laboratorio o una empresa privada. Cosa que es imposible. Tal cual. Es imposible porque son funciones que no puede delegar el Estado. Además, ¿ustedes estaban capacitados para hacer el trabajo? No, pues, durante muchísimos años compañeros que se capacitan, se forman, no es cuestión de que uno lo pueda hacer de un día para otro, no. Lleva toda una capacitación, toda una formación y una inversión. Bueno, eso lo tiraron toda la basura. Había habido un desguace, por así decirlo. Correcto, el INTI, después de los despidos, se desguasó, se vació, dejó de hacer funciones, como te decía, una que no se puede creer, el INTI certifica de cemento, ¿no? O un edificio, certifica de cemento que lo trae, lo manegra, o que lo trae, la calidad que tiene. Bueno, eso pasó, declaración jurada. O sea que vos, un edificio, puede venir abajo y te van a decir, y pasó en Buenos Aires hace poco, subió un edificio abajo, nadie puede decir ahora, ¿qué pasó? Cerca de la autorista, creo que fue. No, fue el arquitecto, no, fue el maestro mayor de obra, fue el obrero. No, el cemento en la Argentina hoy no se certifica. Es tremendo. Y es tremendo, sí. La función del INTI, naturalmente, me estás diciendo, es de controlar todo este tipo de actividad y también apoyar a la industria en todo sentido, ¿no? Exacto. O sea, dándole elementos como para que su crecimiento y... Exacto. Una de las cosas fundamentales, que durante también el gobierno anterior se desarrolló y que separó, fueron los programas de sustitución de exportaciones. Que es importante, justamente, un tema que la Argentina no crea dólares, entonces, si vos podés sustituirlo por ese producto que viene importado, genera trabajo en Argentina y te ahorras dólares, y entonces, por lo tanto, es un doble golpe. O sea, ayuda en el crecimiento de la industria personal. Exacto, exacto. En el tema de la industria petrolera se había desarrollado muchísimo, a través, por el tema de vaca muerta y todo eso. Bueno, esos centros que, justamente, el centro de petróleo se creó en Chubut, casi fue desmantelado. Hoy, si hay dos trabajadores que están ahí, es mucho. Tres, uno es administrativo y el otro también certifica cosas que un importador trae. Así que, las funciones fueron realmente desguasadas, el personal muy mal tratado, inclusive el que quedó, por eso después vinieron los retiros voluntarios, jubilaciones forzosas. Exactamente, claro. Y hoy tenemos un 30%, o sea, el INTI tenía 3.000 trabajadores en 2015 y hoy tiene 2.000. El 30%, este gobierno se lo sacó de encima de la peor manera, despidos, jubilaciones forzosas, compañeros muy formados, ¿no? Claro, claro. Porque el que se jubila en la institución no tuvo el tiempo de capacitar al que venía o transferir conocimiento al que venía, sino que lo echó de un día para otro. De hecho, se pensaba que no hacía falta. Claro, bueno, ellos pensaban gobernar cuatro años más o ocho años más. Por suerte eso se acabó y esperamos, bueno, la reincorporación de los compañeros y las funciones. La función. Sí, porque si no, algunos medios de comunicación van a decir, están reincorporando a los vagos que el matrismo echó y nosotros estamos diciendo, vuelve compañero, vuelven las funciones, vuelven los controles, vuelve el desarrollo nacional, la industria nacional, el pime. Eso porque hay falta de comunicación, seamos sinceros. La expresión de ellos es comunicar y comunicando, o por lo menos deformando la comunicación. Desde el espacio de ustedes tienen que comunicar esas cosas. Muchas veces la gente no sabe cuál es el rol de una institución como la de ustedes, que nos toca en todos lados, ¿no? Porque estamos viendo, o sea, en el expendio de combustible, en la arquitectura, como me dicen. O en una heladera, como te contaba recién, que certifica que la heladera consume poco. Entonces que la gente sepa, porque hemos visto la actividad de ustedes acá, en el Inti, que está acá, en el Parque Salento. Sí, sí. Y bueno, la gente no sabía qué hacían ustedes. Y cuando pasaban, están los vagos esos que tienen un puesto político. Y es feo que se diga eso, mucho más aún no sabiendo que lo que realice ese organismo, que también me compete a mí, que esté en funcionamiento, ¿no? Sí, claro. Es decir, la sociedad común tiene que pensar eso, ¿no? Nosotros en la lucha del 2018, los primeros meses, tratamos de romper lo que decía justamente el gobierno, que eran vagos, que no se necesitaban. Y pudimos en la sociedad generar, por eso recibimos tanta adhesión, también que había que luchar con los medios masivos de comunicación, ¿no? Que decían al contrario, pero nosotros pudimos, me parece que lo logramos en ese sentido y por eso pudimos mantener esta lucha de un año y once meses ahí adentro. Y hoy tenemos esta expectativa, naturalmente. Claro. Como gobierno que está viendo las cosas de otra manera. Las expectativas son muchas, estamos en plenas negociaciones para la reincorporación, esperemos que dentro de poquito se concreten algunos detalles que faltan con el tema del convenio para que los compañeros vuelvan a trabajar. Y bueno, sería una reparación muy importante para el trabajador del INTI y para el trabajador estatal en general, ¿no? Totalmente, totalmente. Puede ser una correlación porque hubo despido en varios lados, ¿no es cierto? Sí, un poco la idea que se genera ahora tiene que ver con que, bueno, con que el INTI hizo de puntal de lanza para lo que necesitamos en los demás organismos. Es la celeridad para tratar puntualmente las reincorporaciones, que es lo primero que planteamos. En segundo lugar, la voluntad política. Y en tercer lugar, es la inyección presupuestaria para que los organismos vuelvan a reactivarse. Entonces, festejamos porque a nosotros acá en Córdoba nos tocó que 10 compañeros y compañeras sean despedidas, es decir, en proporción más o menos similar a los que se han preparado. Sí, sí, fueron, a ver, están en el acuerdo de las reincorporaciones porque lo que plantea Pancho, en realidad, esa población de trabajadores despedidos tiene que ver con la territorialidad de la Argentina. Entre ellos hay 10 compañeros de Córdoba, dos que ya habían reingresado con una medida cautelar porque eran delegados y tenían fueros, y los otros 8, bueno, con este acuerdo estarían ingresando. Lo importante es que la pelea tuvo una coherencia, hubo un compromiso de abrazar solidariamente a los trabajadores despedidos porque muchas veces, tras el número frío de los despidos, nos olvidamos que hay, no solamente hay un trabajador con historia, con experiencia, hay una familia. Y sabemos que el trabajo es el que vertebra y disciplina la vida social de cualquier persona. Así que cerrando un año con esta alegría, con este festejo, como conducción recientemente asumida. Bueno, realmente, dar estas noticias que durante tanto tiempo vemos, con todo lo contrario, si vemos los portales y todo, nosotros a veces decimos, ¿qué elegimos para que sea menos duro la noticia que tenemos? Despido todos los días, cierre de fábrica, bueno, ustedes lo han vivido personalmente. Francisco, sé que tienes que viajar. Sí. Y contigo vamos a ir en el próximo bloque hablando. Con todo gusto. Pero lo importante es lo que acabas de decir, esperemos que esa buena nueva que tiene la intención primaria de tomar los puestos de trabajo y allí nomás muy cerquita de recomponer esta institución tan importante como lo acabas de decir, yo creo que bueno, para ustedes es todo un logro, ¿no? Después de esa lucha y de esta nueva expectativa que tenemos en este gobierno, una esperanza que para ustedes se está haciendo realidad, ¿no? Sí, 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 como decís vos, esperemos que se concrete en los próximos días, muy contentos, muy esperanzados y los compañeros muy, 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 después de un año y once meses durísimo, tremendo, que no, no se conseguía el trabajo en Argentina, no, 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 no. Menos trabajo digno, así que. Mucho menos, mucho menos en esa formación que ya tenía. No, por supuesto. Porque también eso hay que decir, no, cuando abrazas una profesión. Lo que sí, lo que sí, para agregar por ahí desde ATE, festejamos hoy. Yo estoy ya mañana en la lucha nuevamente para que podamos reincorporar a los más de 35.000 despedidos y despedidos que hay en el Estado Nacional. Hoy contentos por este logro, pero la idea es que se encadenen una tras otra las victorias y que, bueno, que logremos realmente una medida justa y necesaria para que haya un pacto social. Si no hay reincorporación inmediata y no hay una reactivación de las áreas estratégicas del Estado, difícilmente podamos pensar en un proyecto distinto. Pero bueno, las expectativas están y entendemos que si no es mediante el diálogo, ATE, como es autónomo, estará en la calle marcándole la agenda del gobierno. Así será. Federica, te quedo que te pide. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, pero aparte de eso, con toda la fuerza para que esos compañeros vuelvan a trabajar y la institución vuelva a hacer lo que era, ¿no? Sí, sí, así es. Muy contento. Buen viaje. No, gracias. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Vida Sindical. ¡Vamos a otra pequeña! ¡Gracias!